Y como folclore y raíz, tenemos derecho a que la gente lo oiga. Está escrito para eso, está creado para eso. No podemos decir, esto es mío de aquí, no. No, no. La música es universal. Y está llevada a los sitios que tienen que llevarse. Lo que hay es que respetarla muchísimo. Eso sí, respetarla y hacerla como es. No, no. En el fondo del mar Nació la perla Mientras tenga la voz Y me pidan que cante Yo sí puedo, la haré. La violeta sur Es la nueva Mientras tenga la voz